Con una participación de más de 80 organizaciones de los distritos que componen Pérez Celedón, este viernes 28 de abril se realizó la Cuarta Asamblea del Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Cantón. Vamos a compartir, o estamos compartiendo información muy importante, una rendición de cuentas, estamos presentando lo que es el plan de desarrollo que estaría rigiendo desde el año 2023 a 2028, que establece las líneas en las cuales se estaría orientando lo que va a ser la gestión del comité directivo. Hoy lo que se hace es que se ratifica el órgano directivo, que se es conformado por representación de los 12 distritos del territorio, representación de los cinco sectores vulnerables, también hay un espacio para lo que es la municipalidad y también espacio para la representación de las instituciones. Hoy se conforma, se ratifica, ya propiamente en una sesión interna del comité directivo, se estarían nombrando los puestos de vicepresidente, de vicepresidente. Propiamente esos puestos se van a definir en la primera sesión que estaría realizando el comité directivo, que estaría conformándose hoy. Eso se hace propiamente en una sesión ordinaria del comité directivo. Sobre la participación de 80 organizaciones en el Consejo tienen claro que tienen que trabajar para mejorar la asistencia. El Consejo de Desarrollo tiene acreditadas 228 organizaciones, hoy tenemos una participación de 80 organizaciones, creo que pues sí, hay que fortalecer, hay que motivar a las organizaciones para que se integren a esos espacios, pero claro, nosotros contamos con acreditación de organizaciones de mujeres, organizaciones productivas, ADI, SASAS, pues sí, hay variedad de organizaciones en este espacio. Los participantes destacaron el aporte del Consejo a proyectos en sus respectivas comunidades como son Rivas, Los Ángeles en Páramo y San Pedro. La actividad de nosotros es un beneficio de café, tenemos un beneficio de café en la comunidad de La Piedra de Rivas y es uno de los pilares importantes del desarrollo económico de la comunidad. Muy positivo, el Consejo Territorial es sumamente necesario y muy importante para poder agilizar y tramitar todo tipo de proyectos que se generen en el INDER. Por ejemplo, para ustedes, ¿en qué proyectos los ha favorecido? A nosotros nos ha favorecido en el proyecto que está, el proyecto está muy avanzado, tenemos un proyecto presentado, digamos, ante el INDER, se está trabajando sobre el proyecto, ya faltan unos detalles mínimos para que pueda ser ejecutado. Para nosotros ha sido muy importante participar en este proceso de desarrollo, ya que logramos que se nos financiara un proyecto, que fue la construcción de un tanque de almacenamiento de 500 litros de agua, lo cual vino a beneficiar en gran parte toda la problemática que teníamos, a solucionar la problemática que teníamos. Sobre el Plan 2023-2028, ¿qué incluye? Este plan incluye, bueno, primeramente se ha hecho como un diagnóstico de la situación que se presenta en nuestro territorio, como por ejemplo las necesidades insatisfechas que hay en este momento y también pues establecen lo que son las líneas estratégicas, las cuales se debería de orientar la inversión pública del cantón, ¿verdad? En atención a esas necesidades. La importancia de que los proyectos sean planeados de forma inclusiva fue uno de los puntos que se expusieron dentro de esta asamblea. Creo que en este momento tenemos que hacer mucho énfasis a nivel de todos los proyectos de desarrollo, de todas las organizaciones y de las instituciones en un tema tan importante como es la inclusión. Entonces hablamos de equidad e inclusión, pero ¿qué significa? O sea, significa precisamente eso, que en todo proyecto que se desarrolla en la comunidad se piense en eso. A veces son cosas sencillas, no estamos hablando de grandes cosas, es tenerlo presente, es pensar este proyecto nuevo que vamos a hacer de infraestructura, de economía rural, de desarrollo, de lo que sea, ¿qué participación y qué inclusión tienen las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las mujeres, los indigentes, qué posibilidad hay de incluirlos, los indígenas? O sea, es todos los grupos vulnerables, porque es muy difícil, en su condición del país, no nos permite estar pensando en hacer proyectos exclusivos, exclusivos para personas con discapacidad, que si bien es cierto, puede ser también, pero lo importante es que la comunidad, las personas, por ejemplo, personas adultas mayores, no se sientan excluidas, que en el salón comunal tengan acceso, que si hay una actividad patronal, que si hay una fiesta, que si hay una actividad, ellos tengan un nivel de participación activo. Durante la asamblea se hizo una rendición de cuentas sobre las inversiones realizadas. La inversión que se ha hecho, hace un rato damos un informe, tenemos una inversión de más de 1.800 millones, apoyando proyectos productivos, proyectos de infraestructura y proyectos de la parte social. Sí, tenemos que reconocer que debemos mejorar muchas cosas, siempre hay cosas que mejorar, necesitamos involucrar las instituciones en este proceso para alcanzar el éxito. La ley habla de una articulación que se tiene que dar con los actores de los territorios y eso es una lucha, ¿verdad? ¿Qué nos queda? La sensación de que, bueno, agradeciendo a Dios lo que hemos podido hacer, sin embargo, hay retos que debemos de asumir. Esta actividad se desarrolló en Pedregoso.